La Consejería de Política Social pone en marcha la campaña de consumo responsable de alcohol destinada especialmente a jóvenes y aquellas personas que consumen por primera vez alcohol. Una campaña que se hace coincidir con las fiestas patronales y en concreto con la feria de día. Como explica María Lozano, concejal de Política Social, la campaña tiene el objetivo fundamental de sensibilizar. El elegir las fiestas patronales y en especial la feria de día, añade Lozano, se debe a la importante concentración de personas que en dicho día será este año se espera superar el número de personas a las que se llegó en años anteriores a través de esta campaña de información preventiva y que ronda las 30.000 personas. Además, también dentro de esta actividad de información y sensibilización en la fiesta del agua se va a llevar a cabo otra actividad, tal como indica María Lozano. El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena pone en marcha esta campaña por cuarto año consecutivo y elegimos precisamente estas fechas, estas fiestas de Santiago y de Santana debido al gran número de gente que puede aglutinar estas fiestas y sobre todo gente joven. Es donde nosotros queremos incidir con esta campaña de sensibilización, llegar a la población joven y sobre todo aquella población que va a consumir por primera vez o de modo experimental alcohol o que va a participar del botellón por primera vez. Es una campaña de concienciación, como decía, sobre el consumo responsable de alcohol. Pretendemos, por tanto, que la población diana se conciencia sobre cuáles pueden ser las consecuencias de un número elevado de ingesta de alcohol y, por lo tanto, también no solo las consecuencias sobre la salud que pueda tener, sino también las consecuencias en el entorno que pudiera conllevar el consumo de ingesta de alcohol. Como decía, se van a repartir, esta campaña va a consistir en repartir una serie de paipais y gafas de sol con una serie de mensajes para concienciar a la población y se va a repartir junto con la colaboración de bares de la zona que han querido participar y han querido formar parte de esta campaña sobre el consumo responsable de alcohol. Para poder acceder a estos paipais, a estas gafas de sol, simplemente tienen que pedir alguna bebida sin alcohol y, de manera totalmente gratuita, se entregará o bien unas gafas de sol o un paipais donde se muestran este tipo de mensajes. El lema de la campaña es una diversión porque, precisamente, queremos incidir en que la ingesta elevada de alcohol no va a conllevar una diversión añadida a la persona que lo está consumiendo, sino todo lo contrario. Queremos concienciar, por tanto, en que no es necesario para divertirse acceder a un consumo elevado de alcohol. También vamos a estar presentes el día de la fiesta del agua, el 1 de agosto. Se va a realizar una gincana con diferentes pruebas. Van a ser grupos de cinco personas que van a tener que superar diversas pruebas para poder recibir, finalmente, un premio final. Las pruebas van a tratar, los temas van a tratar, de alguna manera, con el objetivo sutil también de concienciar sobre el consumo responsable de alcohol y también para advertir sobre las consecuencias que pueda tener el consumo de otras sustancias.